El carnaval al barrio ha sido muy importante en la comuna para que hagan partícipes del carnaval al barrio como lo estamos viviendo en este momento. Me parece muy interesante la descentralización del carnaval al barrio ya que permite que toda la juventud, toda la comunidad y todos los que nos gusta el carnaval lo festejemos directamente dentro de nuestras comunidades. Bueno primero que todo resaltar la participación de todos los barrios que pertenecen a la comuna 4 lo cual hemos descentralizado en la celebración del 5 de enero. Un agradecimiento a la oficina del carnaval, Corpo Carnaval, al ministerio de cultura por haber hecho posible que ahora el certamen que se hacía los 5 de enero en la plaza del carnaval ahora sea más masiva, sea en cada comuna. El recorrido que se inició a partir de las 9 de la mañana por los diferentes barrios se empezó a mirar el entusiasmo y ese rescate de identidad de juego de negritos en los diferentes barrios. Una pintica por la paz, una caricia pastusa, eso se está viendo en este 5 de enero porque lo que queremos es convivencia. Agradecemos profundamente el apoyo para llegar a los barrios con la pintica en el carnaval, solo negritos, nuestra consigna cultura, respeto, tolerancia en carnaval. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!